Hola, soy el Fideo Fernández, bueno, antes que nada quiero agradecerles a todo por, a toda la gente de Boy Crew, como me recuerdan siempre, por el cariño que me brindan, la verdad que es algo inexplicable, se lo agradezco de corazón. Bueno, saben que se cumplen años de los famosos botones rojos, así que, nada, recordarles un poco como fueron las cosas que pasaron, como ustedes saben, nos robaron la utilería y nos llaman los dirigentes de Boy Crew para las habitaciones del hotel en el que estábamos concentrando y bueno, tuvimos que ir al shopping a comprar los botines, las canilleras, las vendas, porque la utilería había quedado vacía y bueno, llegamos al shopping, todos elegían los botines normales y a mí me gustaron los rojos y me agarró un dirigente y eran los más caros, entonces todos saben que fueron los F50 y un dirigente me dice, sos un desastre o bueno, o la rompé, te puté a toda la cancha o la rompé, eran muy llamativos, en ese entonces no se usaban muchos botines de colores y bueno, voy al primer partido en el estadio, tengo la suerte de hacer dos goles, me arrodillo y lo pude festejar, gracias yo con toda la gente del club que estoy de los cinco años, fue el primer sueño hecho realidad, bueno y después vamos a la cancha de Independiente, después de todos los otros partidos en los que la verdad que el grupo que teníamos hicimos una campaña bárbara, esa tarde me toca ir al banco, tenía unos botines negros y me agarra el utilero de Cruz, Angelito y mi amigo Fernando Cámara y me dicen que me ponga los rojos, el utilero me dice que le había echado algo bendita y Fernando al ratito viene y me dice que tengo que hacer el gol con esos botines, así que bueno, el entretiempo me lo cambié, me puse los botines rojos y bueno, como ya sabes, un centro cruzado en el área, en la baja Marco barrera y estoy en la línea ahí para empujarla, la gente y los jugadores ellos pedían todo ursá y miro al línea y sale corriendo para la mitad de cancha y ahí se me vino, se me cayó el mundo encima, me voy corriendo a una esquina y lo primero que hice fue sacarme el botín y besármelo, no fue para cargar ni nada, fue algo en el cual quise quise agradecer por lo que estaba viviendo y bueno, la verdad que fue una tarde soñada después de ese partido ya nos acomodamos para el último tramo del ascenso, espero que les guste y les agradezco nuevamente por el cariño que me brinda, les mando un abrazo grande y nos veremos en el próximo aniversario, saludos. Gracias. 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 Gracias.